Este programa es presentado por Roast Gold, tu joyería de confianza Irenco Auto Sales La Ceiba Tire Shop Metro by T-Mobile Y su tienda en el Doral JH Carne en Vara a la Llanera En sus locaciones Kendall, Doral y Weston Buenas, buenas Oye ya es 2 de junio Ya es 2, caramba Ahora si, estamos a la mitad del año Que cosa, pero en todo caso Estamos super contentos de que usted nos acompañe Y que se quede aquí en EBTV Y me voy rapidito a saludar a la gente que tiene un cafecito Y nos ve en vivo a través de Comcast En el canal 81 y 1090 en High Definition Y recuerden también nuestra página web www.ebtv.online Ahí tienen noticias señores Segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora De lo que ocurre en Venezuela y en el mundo Y es lamentable que de verdad en Venezuela No puedan tener noticias veras y oportunas Por la ley mordaza Pero EBTV es la ventana para que usted esté informado Y además con entretenimiento Así es, todo, todo lo que sucede en el mundo Del entretenimiento, la finanza, lo social Todo, todo está aquí en EBTV Pero también lo puedes disfrutar a través de nuestra aplicación Que es EBTV Plus Y que bajas de forma gratuita En la tienda de aplicaciones de tu celular Y comienzas allí a disfrutar De la buena programación Que además con cariño y responsabilidad Hacemos aquí para ti Para todos los venezolanos del mundo Y además como si esto fuera poco Tenemos múltiples plataformas digitales Para todos ustedes Estamos en Facebook Twitter Instagram Telegram TikTok Todo como EBTV Miami Yo siempre digo A mí me gusta el TikTok A mí me gusta bailar Por supuesto que sí Y nos podemos comunicar Recuérdalo a través del email Que es como el nombre del programa Facilitó Chiqui Mucho Más Arroba EBTV.online Y nuestro teléfono A través del cual Por la mensajería Whatsapp Nos puedes escribir Y es el 786-406-2831 Te cuento Cuéntame Porque yo ayer quedé mudo De la cantidad de comentarios Y opinión de la gente De lo que está ocurriendo En la vida amorosa De la gente Dios mío ¿Qué le está pasando a las parejas? Esto está como complicado Sí El eclipse La luna Que se separa Shakira Que se separa Piqué Dios mío Dios mío Pero además después del juicio Que duró 6 semanas Y ahora salió el veredicto Y de todo eso estaremos hablando Pero antes le cuento Que uno siempre está pensando Sobre todo las mujeres Estamos pensando Ajá Cómo ahorramos aquí Cómo ahorramos allá Cómo empezamos a hacer nuestro retiro Hoy va a estar con nosotros Olga Espíritu Que nos va a hablar De la manera de retirarnos De un Women's Financial Club De un Women's Financial Boutique Así es Para poder organizar nuestra vida financieramente Maravilloso Y como si fuera poco Va a estar con nosotros Fernando Javier Con las predicciones Y obviamente entendiendo Lo que está ocurriendo en el mundo Porque está revuelto Como diríamos nosotros Bueno Lo que sí es que está mandando Más que un dinamo Eléctricamente Nuestro invitado del día de hoy Hay algo eléctrico Entre tú y yo Ajá Yo bueno No canto mucho Pero ajá En todo caso Esa electricidad Que comenzó hace unos años Sigue vigente Sigue patente Y pronto Usted va a tener la oportunidad De ir a las presentaciones De nuestro querido Pedro Castillo Así es Pero que sea un abrazo Para nosotros Porque lo tenemos acá El día de hoy Estamos emocionados Y vamos a ver Y vamos a recordar Y a revivir Y a vivir La Venezuela que nos gusta Así es Así es Pero como siempre Comenzamos con noticias Y te tengo chisme No, yo no lo puedo creer No, no, no Yo estaba conversando con Gabriela Y yo decía no ¿Qué está pasando? Mercurio Retrógrado Termina mañana Mañana Eso tenemos que preguntarle A nuestro querido Fernando Javier Pero ahora resulta Que Nodal Y J Balvin Se están dando Hasta con el tobo Ay, ay, ay Ay Dios mío Santo Mire la imagen Pues esa fue la primera imagen Que apareció Oh my God Les voy a decir Que la polémica inició Cuando el colombiano J Balvin Publicó imágenes De él y de Nodal Con su nueva apariencia Pidiendo encontrar las diferencias A lo que Nodal respondió Que la diferencia Era que uno Si tenía talento Y que él si puede Cantar orgullosamente Sus composiciones Donde sea Como sea Y con todo el orgullo Escuchen esto Ay Dios mío Santo Está súper complicada La situación A ver Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Bueno Eso lo hace Oigan Esto solo fue Para divertirme Ya, pero ya Ahora vamos Para las cosas De verdad Miren mi gente Este compa No amaneció bromista Amaneció sin tomarse Sus pastillas Porque no es nada coherente Que el cabrón Tiene un documental Hablando de la paz De la salud mental De vibras y energías Pero en su cuenta Que tiene millones Y millones de seguidores Subió una foto Para que hagan burla de mí Donde claramente Y todo el mundo lo sabe Me estoy levantando De una mierda Muy fea Que viví ¿Entienden? Y no hay derecho De hacer esas cosas Hay que usar las redes bien Y como ya todos saben Yo no soy nada bueno Para hablar Por eso mismo Ahorita voy para la cabina Porque voy a grabar algo Bien chingón Que pienso sacar esta noche Si todo sale bien Esta noche O mañana temprano O mañana en la noche Para este compa Que no ha aprendido Te dio una patada En el culo reciente No aprendiste Yo creo que te gustó Pero a mí no te gustaba Porque a mí Yo uso botas vaqueras Son Lamentable Pudas duelen Mucho más Ojalá que A mí si me respondas Culito No toda la tiradera Va a ser para ti Este tira y encoge Bueno yo la verdad Es que creo que también J Balvin le gusta la candela Y fíjate que la neoratoria Y la neurolingüística Nos da esas señales Porque él empezó A colocarse rojo Los colores Recuerden que ese tipo De coloración es rojo O fucsia Cuando la gente Está contenta y feliz Por lo que está haciendo Yo creo que él lo disfruta Definitivamente Y las señales Eso nos indica Pero la verdad Que para mí particularmente Y hablo de manera personal Es un mal ejemplo Para la juventud Se tira y encoge Esa discusión innecesaria Sobre todo por redes Coherencia No puedes hablar De salud mental Y estar haciendo bullying No se puede No se puede Pero de todas maneras Nos interesa saber tu opinión Escríbenos a nuestras redes Para saber qué opinas Pero miren Les voy a decir algo El día de ayer Se hizo viral Una imagen de un bebé Que tiene el orgullo Venezolano En su esencia Miren esta preciosura Una belleza Ha 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 la ha ha ¡Ah! ¡Papá, sí, yo, yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Esto es una belleza, esto es una ternura, Gabriela! ¡Pero qué preciosidad! Que además quería cantar como el papá. Y bueno, fíjate cómo las neuronas espejo van conectando y él va moviendo los deditos como si estuviese tocando el 4 y cómo definitivamente nosotros los venezolanos llevamos en la sangre la música de nuestro país, el tricolor que nos representa, la alegría que es la característica más bonita de nosotros los venezolanos. ¡Ay, eso es lo más tierno que verás hoy, seguramente! Y con esto nos vamos a un corte comercial y regresamos con... Con Chiqui, mucho más que dice, Chiqui, que ya venimos. Chiqui... Chiqui... Chiqui...